Música Golpearon la puerta de la humilde casa La voz del cartero muy clara se oyó Y el pibe corriendo con todas sus ansias Al perrito blanco sin tener piso Mamita, mamita, se acercó gritando La madre extrañada dejó el piletón Y el pibe le dijo riego dorada Bien, volvemos al programa Fernando Cioplaz, un referente de la institución maderera Una vida en el club Bienvenido, Fernando Bueno, muy buenas tardes Gracias por haberme invitado Y vamos a ver de qué manera podemos colaborar Y compartir este momento Que es el que nos une a mucha gente Antes de entrar a los guinillos, a los comienzos ¿Estamos viviendo la mejor hora en la parte deportiva ¿Está institucional, Fernando, en Atlanta? Ah, no tengas ninguna duda Yo pienso que esto que se vivió estos años anteriores Este par de años Llegó un pico Ojalá que se mantenga Y ojalá que lo podamos estirar un poco más Esto se va Pienso que va a ir creciendo Se va a ir renovando Y esperemos que continúe Y mirando la parte juvenil Uno dice plata ahí en el banco Porque cada temporada se van sumando más las botijas Y bueno, va a ser Parte de la institución Parte de la directiva Parte de cada uno de nosotros Poder mantener todo esto Y que no sea algo pasajero Fernando ¿Se te vio en Atlanta? ¿Qué recuerdo tener tus inicios en Atlanta? Porque te vemos en la foto Y no caminabas Pero ya era mascota del club Contame un poquito De tus inicios en la institución Claro, sí Sí, te cuento mis inicios No me acuerdo porque era tan chico que no Pero sí Siempre mirando Foto Están conversando con gente La verdad que Tuve la gran satisfacción De haber vivido Muchas etapas en el club Siempre hay una persona que me dice Que en el fútbol Se tienen más Son los momentos más ingratos Que los gratos Pero eso te hace valorar Que cuando llega un momento bueno Le tomás realmente El valor que tiene ¿No? Este Si Como bien decías vos Este Siempre y como todos saben Este Con la presencia de mi padre Mi familia En el club Este No me quedaba otra que acompañarlo Y este Y la verdad que viví todas las etapas Desde 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 Mascota Desde Yo que sé Los babis Las inferiores Descensos Ascensos Muchas cosas que Que ahora Casi que en el final De De una carrerita Este Pudimos coronar con un campeonato Y Y bueno Y pienso que Que para varios Como Como en mi caso Como Eleazar Centurión Como Como Daniel González Este El mismo Nacho El mismo Nacho Este Varios que anduvimos En las buenas y en las malas Que tuvimos muchas malas Este Pudimos darle una alegría Y Y dar la alegría A esa gente vieja Más que nada Que Que vivió todas esas etapas Yo Recuerdo Digo De 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 Mi registro De mi memoria Que Debutaste en el año 95 En primera división Si No recuerdo bien el año Si Ya Recuerdo Fue con Unión Contra Unión El único Fue el único triunfo En ese campeonato 95 Con Bartiste No? Si Si ¿Cuántos años tenías ahí Fernando? 95 15, 16 Sí, era Te acuerdo que Este, un partido apretadísimo Con Unión, que Eduardo González jugaba En Unión Y a mí me ponían un poquito más Más arriba Este Y sí, no me acuerdo si entré de titular O entré en el segundo tiempo No, entonces jugaste titular Y estábamos con la Con Nos dirigía Cacho Cufré Cacho Cufré Y Atlanta Tenía buen cuadro, había hecho un gran campeonato En el 94, habíamos subido en el 93 Y en el 95 Se nos complicaba, hacíamos buenos partidos Se nos escapaban Pero ese día, en el debut Fue el único triunfo que tuvimos en el año Y bueno, recuerdo que ya van a ser 18 temporadas en primera ¿Cómo? No, vos sabés que debuté con el trébol ¿Debutaste con el trébol? Con el trébol jugué medio tiempo En la fecha anterior Creo que había jugado Contra el trébol Contra el trébol Así que el primer gol Me acuerdo que fui a la sede Ahí que nos juntábamos Ahí en la Ahí en ¿Cómo es? Donde está la escuela 17 Sí Y yo siempre iba Y iba Con el tarro helado Con lo que sea Andaba ahí Me hacía jubiar un poco por los jugadores Y este Y el cacho me dice Nos trajo los zapatos Si duplas Y digo No, ¿para qué? No, dice Vaya y búsquelo Vaya y traigo los zapatos Me dice Y este Y bueno, me acuerdo que entré En un galponcito a casa A buscar los zapatos Y no los encontraba Y unos nervios que tenía Y esa tarde jugué Me acuerdo Contra el trébol Este Empatamos Me acuerdo En la cancha de Peñarol Y ese partido que se llevó Fue el siguiente El siguiente Entonces fue el primer gol De De Fernando En la En la temporada Ya pasaron 18 años Ese debut Fernando Y hoy Atlanta está como Vive su momento Cumbre ¿Qué viene para 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 un Atlanta Ya vamos a tener tiempo Seguir Eh Mirando el pasado Recordando Pero Hoy si te preguntan ¿Qué se viene para Atlanta 2013 Para adelante? ¿Cuánto Fernando Si opla queda? ¿Qué futuro tenemos De un técnico Un dirigente? Un colaborador Porque digo Yo me imagino Que cuando uno Entra a la institución No se termina Cuando deja de jugar Sino que creo que Ahí comienza Toda la La etapa De poder llevar Una vida Sin jugar los domingos ¿No? Y lo digo por experiencia De Creo que sufro más De afuera Que cuando jugaba Al fútbol Sí, sí Incluso cuando Me tocó defender Otras camisetas Iba a ir a mirar A Atlanta Y era una tortura Que ellos Sí se sufren mucho Y siempre intentando Colaborar Vamos a ver El tiempo lo dirá Si seguimos jugando Si nos toca Desde donde sea Donde la institución Lo requiera Trataremos de colaborar Y bueno Y sumar Para esta propuesta Que no la podemos Dejar caer Hay gente Hay gente que se puso La institución Al hombro Y está nosotros Mantener Todo eso Exacto Porque Yo creo que Llegarse llega Con mucho trabajo Y después mantenerse Es un poco El key del asunto Milton Fontana Dame una ¿Cómo lo sentís Como dirigente? ¿Qué parte importante Tiene todo esto El actual presidente Hoy día? Y yo pienso Que es la Fue de lo De lo ¿Cómo te puedo decir? No sé si el promotor Pero La primer La primer Bola de nieve Que Que hizo Que se Que empieza a crecer A crecer Y Y sin duda Fue un puntal Este Nos traía Comentando Con Con otro compañero Bueno Hablábamos De De algún Pase De este Que del otro Y Y conveníamos Que el mejor pase Que Que puede tener Atlanta Es mantenerlo A Milton Mantener La gente Que está Trabajando Con nosotros Y Que sigamos Que se siga Con Con las ganas Que Que se está Trabajando Eso Me parece Que sería Este Lo ideal Sería Para que Para que Todo esto Siga ¿No? Este Milton Además 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 De ser Como dirigente Demostró Que 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 se Puso La camiseta Que Que cumplió Los objetivos Este Además Es un gran Compañero Siempre Siempre Andó para adelante Estuvo En las malas En las buenas Y este Y está rodeado Por buena gente Y yo pienso Que Hay gente Que tiene Tiene ese no sé qué Que Que siempre Es acompañado O sea Levanta un teléfono O Este O Tira una propuesta Tira una idea Y siempre tiene gente Que lo está Que lo está respaldando O sea Es difícil que le den la espalda Es difícil que Que le digan que no Este No sé cómo Me hizo Pero se la ingenió Para que juguemos Se juegue una copa Se No dio Superado No dio déficit No dio déficit Si nos vistió Los viajes Y el jugador Al jugador No se lo molestó En ningún momento Eso Eso fue Lo distinto Que ha tenido Esta etapa Que no es que se le moleste No se le pidió Una colaboración Digo No se lo Vende rifa Digo que en mi caso Lo haría Pero Hay otra gente Otro compañero Que quizás no Que no están En la obligación De hacerlo Este Pero Este grupo de gente No dejó Que nos falte Nada Nos dedicamos A jugar Al fútbol Y bueno Y directivos Como él No sobran Digo Eso te lo puedo Te lo puedo afirmar No sobran Y Y están nosotros A ayudarlo Este A acompañarlo Y Y que Que continúe Con nosotros Yo siempre dije Y lo mantengo Y lo Y lo vuelvo a decir En el aire Para mi Milton Fontana Es el Es el mejor dirigente Que tiene el fútbol Nuestro Hoy en día Con las ganas La motivación No fue No llegó a un club Que tenía todo armado Sino que se la ingenió Con lo joven que es Tiene Mucho para Seguir dando Yo a veces El otro día Lo traje Vino al programa Y fue un gusto Conversar con él Tiene las cosas Muy claras Y bueno Y gracias a Dios Atlanta pudo tener Llegar a A la cabeza Una persona Y bueno Y había ganas Había de Como decís vos De mucha gente Que tal vez nosotros No la vemos Pero Hay comida Están cocinando Hay un grupo Mujeres que están Trabajando siempre firme Hay colaboradores Como tenemos el caso Acá de Gonzalo También en el programa Que siempre están Dando una mano Y bueno Ese Cúmulo De voluntades Llevó a que Vivamos la hora Más gloriosa Que creo que Todos lo disfrutamos Lo seguimos disfrutando Y lo vamos a disfrutar Desde Era una espina Que teníamos 46 años Esperando un campeonato De esta naturaleza Y creo que se ganó En buena ley Con todo el barrio Y bueno Se nos escapó el segundo Pero Ya pasó Y hay que corregir Fernando Dani manda Un saludo Muy grande Un gusto Dice que Metimos Hoy con el invitado También Es parte de esto Dani es golero Dirigente Es un amigo Hinchas Buen amigo Más que nada Y muy buena persona Y Y son las personas Como Como él Las que Las que Vivimos cosas Como te dije Anteriormente Con el Pilcha Con Con toda esa Esa camada Que Que pasamos mal Realmente Que a veces No había ni pelota No había Lugar físico Donde entrenar Nos mudamos Por todo el barrio Anduvimos Campito Tras campito Y levantar Un trofeo Fue algo Fue algo muy importante Totalmente Fernando Vamos a ir a una pausa Y regresamos Vamos a cumplir Con nuestros avisadores Y vamos a seguir Con esta charla Que realmente Está muy lenta El espacio publicitario Todas las actividades Del club Resultados Del primer equipo De divisiones juveniles Comentarios Fotos Y mucho más Los encontrás En el sitio oficial De Atlanta www.atlantadejuni .blogspot.com La página maderera Desde hace siete años www.atlantadejuni .blogspot.com La Roca Sport Ropa deportiva y sport Llegando a sus diez años de vida Con su local ubicado En dieciocho de julio Diecinueve veinte Teléfono Cuatro cinco seis Setenta y seis Setecientos noventa y tres La Roca Sport Acompañando la audición Querido fútbol Los espera En la cuadra Más comercial De Jun Fútbol con amigos Cancha de fútbol cinco Five Soccer Reservas Cero nueve ocho Setecientos cincuenta y ocho Cuatrocientos treinta y tres Five Soccer Agradece la preferencia De sus clientes En sus primeros tres años Five Soccer Cero noventa y ocho Setecientos cincuenta y ocho Cuatrocientos treinta y tres El número Del buen fútbol ¿Están listos para esto? Peluquería Mario Atiende En su nuevo local Ubicado en calle treinta y tres Número treinta y cinco Setenta y uno Entre Paisandú y Guayabos Atiende de lunes a sábados En el horario de nueve a doce Y de quince treinta a diecinueve treinta Peluquería Mario La peluquería del futbolista Ferretería Industrial H y G Ubicados en Asensio dieciocho setenta y nueve A pasitos del liceo número uno Contamos con todos los materiales para el hogar Comercio e industria Sanitaria Electricidad Neumática Correas para la agricultura Cintas de transportadoras Hechas a medida Industriales Agrícolas Sanitarias Todo para la automatización Sensores Contactores Variadores PLC Controladores Rodamientos Y mucho más Con un excelente asesoramiento Tráiganos un problema Y le buscamos una solución Su consulta No molesta Horario De lunes a sábados De ocho treinta a trece Y de catorce treinta A diecinueve También abierto a los domingos Sí, sí Como escuchó Los domingos De nueve A doce horas Ferretería industrial H.I.G. SEMAR Cero noventa y nueve Doscientos treinta y cinco Cero veintitrés Ferretería industrial H.I.G. Empresa El Pingüino De Miguel Whitman Gente responsable Cumplidora Que crece Permanentemente Contando con una flota Completa de vehículos equipados Con herramientas Con herramientas Incluida una posera Trabajo de limpieza En parques Terrenos Empresas O donde usted lo necesite Gane en tiempo En dinero Y tenga un trabajo De primer nivel Con el respaldo De un técnico agrario En educación ambiental También nos encontramos En Facebook Bajo Empresa El Pingüino Anote los teléfonos Cuatrocientos cincuenta y seis Setenta y cuatro Ciento cuarenta y cuatro Celular Cero noventa y cuatro Novecientos veinticuatro Trescientos treinta y siete Yo voy viajes De José Ignacio Centurión Realizamos viajes escolares Deportivos y familiares Estamos en las piedras Diecinueve veintisiete Con celular Cero noventa y nueve Quinientos sesenta Quinientos noventa y cinco Ahora somos Distribuidores exclusivos Para Jung Y la zona De cerveza Budweiser Y Schneider Cada día Nos esmeramos Para atenderlo mejor Como usted se merece Acompañando a la audición Querido fútbol Porque nos une Una pasión Recuerde este número Cero noventa y nueve Quinientos sesenta Quinientos noventa y cinco Fin Espacio ticnicitario Bien Seguimos en el programa En la vía de contacto Son el cero nueve ocho Siete cinco ocho Cuatro tres tres Cero nueve tres Nueve ocho tres Ocho once Repito Cero nueve ocho Siete cinco ocho Cuatro tres tres Y cero nueve tres Nueve ocho tres Ocho once Fernando Una de las cosas que Estamos haciendo Tipo una campaña O queremos decir a la gente Todo aquel Aquella gente de Atlanta Aquella gente que También está saliendo Vía internet Este programa Que quieran colaborar Que es fundamental Para nosotros El tema De la cuota social De que Se puedan hacer su ocho Y crecer en esa parte ¿No? Sí, todo suma Este La verdad que A veces no se puede colaborar No se puede ir No se puede estar Pero Digo Como dice el dicho Entre todos No es pesado Un poquito cada uno Este Sería muy bueno Para Para Este Una manera de mostrar Que Que tenés interés En colaborar Pienso que No sé cuánto es la cuota Pero Eh Estuvo hablando el presidente Es a A voluntadio Tampoco va a ser una carga Pero si es de gran utilidad Una cuota de 50 pesos 100 pesos O lo que sea La que la persona quiera Colaborar Para la institución Es mucho Porque Detrás de la institución No solamente El cuadro primero Hay una sub 18 Hay una sub 15 Hay una actividad social Importante Que Eh Como decías vos Tal vez hoy La gente ya no quiere Tantos beneficios O Le conviene más Si mirá Vení Te pago los 50 pesos Por mes Mandame el cobrador Que Estar permanentemente Vendiéndole 200 300 pesos A un pollo Que a veces No lo quiere comprar Y estamos esperando Este año A A incrementar El padrón social Me gustaría que Como Como capitán del club También le des tu mensaje A toda esta gente Que Que quiera Acercarse De esa manera ¿No? Cómo no Yo pienso que Un padre Un padre que tenga Un chiquilín Entrenando 3, 4 días Por semana Y el domingo Haciendo Haciendo deporte Este Erradicándolo De De muchas cosas Que 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 Nos están afectando Este Mantenerlo en una canchita Entrenando Se tiene un preparador físico Este Un profesional A cargo de ello Y con 50 pesos 100 pesos Que se pongan Yo pienso que Que Es impagable eso Mantener al chico Haciendo deporte Y Este Y nada Digo Me parece que Lo mínimo que un padre Podría hacer ¿No? Además de acompañarlo Y bueno Y si hay algún beneficio Que se pongan a la orden Y Este Y entre todos Sinchar Sinchar el carrito Además tenemos La página En internet Permanentemente Como En su séptimo año Llevando fecha a fecha Todas las actividades Del club También De alguna forma O otra Siempre estamos dando Difusión De lo que se viene haciendo Para que la gente Sepa que Que la colaboración A la institución Lo queda En saco roto Y si no Está a la vista Todo lo que se ha logrado En este boom De que comenzó De que comenzó Todo esto Y a nosotros Nos llena de orgullo Y también Es un compromiso De poder cumplir Con Con las personas Que Y Atlanta Lo hace grande Todas aquellas personas Que Que están colaborando Todas aquellas personas Que colabora Porque Lo hablamos En un medio Tan chico Como el de Jun Todos precisamos De todo Por supuesto Atlanta No es una persona Ni dos Por suerte Hoy hay mucha gente Alrededor Mucha gente Que quiere colaborar Que de repente Años anteriores Le golpeaba la puerta Y no te la abrían Y estoy seguro Que hoy Las cosas han cambiado Y Están dispuestos A colaborar Te lo manifiestan En la calle En todo lado Que están muy contentos Con el club Con el crecimiento Que ha tenido Y no le pongas duda Que a la hora De colaborar Se van a hacer sentir Saludos De Mónica A Fernando Dice que Un muy buen programa Y bueno Muchas gracias Por todas aquellas personas Que están En sintonía De De este programa Fernando De algún referente De tus épocas Uno siempre fue niño Y me acuerdo Que había un jugador Otro Que siempre Nuestro No había tantos Aquel No había tanta televisión Fútbol internacional Y nosotros teníamos Nuestros Nuestros ídolos Ídolos Es decir Pero Aquellos jugadores Que domingo a domingo Nos llenaban de alegría Ver un Héctor de León Definiendo A la mona Pateando un tiro libre Diferentes jugadores Que Teníamos un referente Que nosotros Cuando éramos chicos Y jugábamos al Bavi El sueño nuestro Y decís Bueno Algún día quiero jugar En primer atlanta Y jugar como fulano ¿Alguien te marcó En tu trayecto En tu carrera deportiva? Sí No Digo Hubieron varios ahí No uno en particular Pero Como mencionaste Olo De León El propio Bardo González Que me encantaba Como jugaba Siempre 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 con una actitud Ganadora Son de las cosas Que me quedaron Técnicamente Era muy bueno Iba bien arriba Bastante completo De los jugadores Más completos Que 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 tuve la posibilidad De ver Por lo menos En atlanta ¿No? Después Bueno De esa camada De los de León Y No recuerdo muy bien Lo vi Desde muy pequeño Este Pero pienso Que uno De los referentes Más Más grandes Que tuve Fue Fue Eduardo Eduardo Y Aquella época De oro Del 83 Al Al 90 Que atlanta baja Y se puede Yo En algún momento Dije Va a ser complicado Volver a Aguantar Un nivel tan alto Como Como se estuvo En aquellos años Que se entraron A la liguilla Permanentemente Siempre estuvo Peleando atlanta Y bueno Y Son etapas Pasaron los 90 Que fue complicado Del 90 De la década Del 2000 también Pero los últimos años Como que volvimos A esa grandeza Yo siempre digo Atlanta no es grande Pero es un cuadro Muy respetado Hoy en día Que cuando van a jugar Y dicen ¿Cuánto? Tenemos una copa Pero tenemos Hoy en día Un respeto importante Dentro del fútbol de Junto Si Yo recuerdo Los comentarios De De la gente De Berlín Que cuando iban Primero Digo Decían que sí Que estaban muy contentos Pero ojo con atlanta Porque Le tenían cierto respeto Como decís vos Y volviendo al tema Eso de la De la De los años anteriores Que se anduvo mal Este No fue casualidad Raúl Esos años Se descuidó Yo creo que Había una persona O dos trabajando Este Se descuidó Las inferiores Creo que fue Donde los Babies Dejaron En el año Sí En el año 99 Cuando desaparece Toda la camada De Babies Fútbol Y fueron años Que atlanta Lo padeció Lo padeció En primera En primera Y repercutió Sabés Fernando En algún momento Tuvimos complicado Y me acuerdo Justamente un año Creo que Tuviste en el trébol El año que saliste campeón Vos tenés dos campeonatos De honor Fernando Sí 2005 con el trébol Y 2011 con el atlanta Digo Pedirte que se Que lo compare Es imposible Porque son Dos cosas diferentes Creo que Lo disfrutaste los dos No no En cierta medida Pero digo Volviendo al tema Nosotros ese 2005 Teníamos Y te lo digo Porque jugué en Atlanta Y llegaba la hora El partido Y nosotros No era Casi no había época No era época De celulares Y nos costaba horrores Poder formar los once Entonces En un momento Pero sin ir más lejos Raúl El partido Cuando estaba Postiglioni Recuerdo Con San Lorenzo Que se le ganó 3 a 2 3 a 2 Gonzalo 3 a 2 fue Con el gol De Lema De último minuto Esos partidos 2010 Tuvimos grandes problemas También me acuerdo Para Que estaba Marcelo Postiglioni A cargo Y llegó un momento Y llegó un momento Que se nos vio Se nos vio complicado Y ahí empezó Una remontada Que bueno Que por suerte Terminó bien Pero sin ir más lejos También sufrimos Nos llegó un mensaje Un par de mensajes Pero uno de ellos De Fernando Sinsolo De la capital Del país Fernando Sinsolo El creador De la página De Atlanta Una persona Que a través De la amistad De un intercambio Que se hizo Con la Escolita Miramar Él es dirigente Tiene el programa Rumbo al Ascenso En la Divisional B Se hizo hincha fanático De Atlanta Y te mando un saludo Al tocayo Y este año Quiere venir Digo Para nosotros Un orgullo Fernando Y tenerte ahí Del otro lado También Una persona Que no conoce El club Que nunca lo ha visto Armar todo Todo lo que vos ves En internet La página No es creación Mía Esta no es creación De Fernando Sinsolo Que permanentemente Dice Raúl Vamos a hacer Campaña de socio Él está mandando Raúl Me quiero asociar Quiero Las noticias del club Y lo agarró Como uno más Y bueno Digo nosotros Fernando Ya te digo Va a ir en estos días Te vamos a mandar La camiseta Oficial del club Para que la Para que la tengas ahí En señal de agradecimiento Y por estar Del otro lado del micrófono Hoy escuchando Desde Montevideo Y al sueño mío También es poder llevar En la temporada 2013 Los partidos de Atlanta En vivo y directo A través de Alguna radio Que bien puede ser esta Digo estamos armando Pero son esas cosas Que nos llenan De alegría Fernando Y te mandan Un saludo Y como vieron Los argentinos Y se llevaron La fiesta grande Cuando le ganamos A Bellavista Vamos a estar Esperándolo a Fernando Con los brazos abiertos Para que conozca Todo el entorno del club Ojalá sea una Más gente como él Y bienvenido Lo estaremos esperando Y siempre abriendo La cabecita Y abriendo Para que Todo lo que él pueda sumar Gente como él Con experiencia Con Con otro ámbito Otro contexto Que lo podamos Aplicar En nuestra humilde Institución Será Será muy bien Muy bien recibido Totalmente Y hay gente Creo que Atlanta debe ser El cuadro que Más hincha tiene En el interior del país Por los comentarios Que tenemos Hoy también tuve la oportunidad De poder mandar Una camiseta De la institución A Martín Taveira Martín Taveira Igual que con Fernando Sinsolo Hay algo que Nos separa bastante Que son Nacional Y Peñarol Pero que nos une Atlanta nos une Sobre todas esas cosas Y tenemos esa amistad Que tanto Apreciamos Y bueno Para nosotros Un orgullo Tener gente En todas partes Porque Cuando decir la palabra Atlanta En Argentina También siguen Permanentemente A través del Facebook Y de la página Todo lo que es relacionado Con Atlanta Y esas cosas Llenan de orgullo El trabajo Que lo empezó Mucha gente Antes que nosotros Pero hoy nosotros Estamos cosechando Ese trabajo A destajo Fernando También tenemos hoy Acá Lucas Rosa Hablando de proyectos Hablando de proyectos Hablando de todo Lo que viene abajo Lucas Fue el goleador De Atlanta En la categoría Sub 15 Un trabajo también Que lleva El amigo Carbonero Acá Gonzalo Picasso Maderero 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 A ese se confunde Y bueno Y Lucas Un proyecto Que lindo de saber Que decir Bueno mirá Tenemos un goleador En el Abajo Y con la corta edad Que le decía Como capitán Como recorriste Todo tu Que recorriste Tanta Tanto partido También de juveniles Alguien que está Comenzando Y que Mañana va a ser El sucesor De todos nosotros Y primero Que le voy a decir Que no se vaya Siempre lo más importante Que te va a quedar Es la gente Es el grupo Es la amistad Más allá De los logros De los títulos Son anécdotas Quedan ahí Pero Lo más importante Ahora no le das La importancia Porque cuando sea Más grande Va a decir Aquella suquilla Y eso es lo más rescatable Y siempre manteniendo Un perfil Una humildad Y entrenar Mucho Y estar a la orden Siempre con Con respeto Hacia las personas mayores Este Es una manera De hacerse querer Y de estar siempre Con buen feeling Con los compañeros Y con los directivos Fernando Me gustaría que Mientras yo te tomo la foto Que vos puedas Luquita me decía Que no quería hablar ¿Se anima a decir algo Lucas? Bueno Arrimate al micrófono Lucas Bueno Primero todo Te lo dijo Fernando Yo Ya las palabras Creo que fueron justas El respeto El entrenar Llegar Donde llegaste hoy Que comenzaste tu etapa En el baile fútbol En algún Estuviste nacional Pasaste por la querida Escuelita Volviste a nacional Te recuperamos de nuevo En Atlanta Que fue un gusto Y Y un orgullo Para nosotros tenerte También aquí El amigo Gonzalo Haciendo Algunas tratativas Y bueno Queremos decirte Fernando Que puedas entregarle El trofeo Al amigo Lucas Es un poco Un cambio De generaciones Para Para quien Hemos pasado Por el club Que el capitán Hoy le pueda entregar Al amigo Lucas El trofeo Lucas lo recibe ¿Qué decís Lucas? Realmente muy agradecido Porque Por valorar Todo el esfuerzo Que Que tuve que hacer Y Quería mandar un saludo A todos mis compañeros Que La verdad Que fueron Muy buenas personas En 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 la cancha Y en todos lados Lucas Vos te movés Siempre arriba ¿No? De nuevo De punta izquierda Punta izquierda Te vimos Muy bien Hoy no estás En la ciudad ¿No? No Bueno Nosotros esperamos Que cuando empiece El campeonato Poder Contar de nuevo Contigo Y bueno Y si no Desearte lo mejor En la vida Atlanta es tu casa Yo siempre digo De Atlanta nadie se va Porque se pueden ir A la luna O a Júpiter Pero cuando uno Entra a Atlanta En el corazón Es muy difícil Que 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 uno se pueda ir Y bueno Esperemos Volver a poder Entregarte otro trofeo Más adelante Y que sigan los goles Que tanto disfrutamos Y agradecerte En el nombre del club En el nombre de los hinchas Este momento Muchas gracias Por todo ¿Querés mandar algún saludo especial? ¿Alguna persona? No A mi técnico nomás Sandro Graña Y a Martín Muy bien Gracias Luquita Y bueno Que disfrutes El trofeo Y muchas gracias Por Por todo Vamos a ir Un corte breve Y después ya volvemos A entrar En unos minutos Fernando A hablar del tema Selección Que están haciendo Una campaña Realmente histórica El espacio publicitario Todas las actividades del club La Roca Sport ¿Estás listo para esto? Cancha de fútbol 5 En su nuevo local El liceo del liceo El liceo número 1 No molesta No molesta Horario de lunes a sábados De 8.30 a 13 El liceo de lunes a sábado El liceo de lunes a sábado El lunes a sábado Anote los teléfonos Anote los teléfonos Con celular Con celular 099-560-595 Ahora somos distribuidores exclusivos Para Jung y la zona de cerveza Budweiser y Schneider Cada día nos esperamos Para atender lo mejor Como usted se merece Acompañando a la audición Querido fútbol Porque nos une una pasión Recuerde este número 099-560-595 Fin Espacio publicitario Bien, regresamos Ya en la última parte del programa El amigo Fernando Fernando Sinsolo Nos está diciendo Que Atlanta ya está en Twitter La dirección es ArrobaAtlantaGlorioso Y ya son 50 personas Que están siguiendo A la institución En esta También esta vía de comunicación Esta herramienta Que es muy buena Y que Pueden estar varios Al instante Con las noticias del club Fernando ¿Qué momento de la selección? Y yo estaba sacando la cuenta No sé si Vos sabés que es una Una campaña histórica, ¿no? La verdad que no No me he puesto A mirar hacia atrás Con todo este Con toda esta furia Y este clima que hay Estamos pensando En el partido que viene Y no No hemos mirado hacia atrás Pero Que yo recuerdo Nunca Nunca se había logrado 9 puntos de 9 Sí, es más Te digo Los locos que seguimos Los números Te puedo decir Que Atlanta Es que Atlanta Que Juna ha ganado Los últimos 4 partidos Porque Ganó el último partido En Gichón Ganó el último partido En Gichón 3 a 1 El año pasado Y lleva 4 triunfos Al hilo Algo totalmente Totalmente Ya era Dos triunfos Hace dos años atrás Cuando se le ganó A Freyventus Después se pierde Los puntos en la liga Si era un acontecimiento Arrancar con Que después se perdieron Por aquel tema de Enzo Que fue inhabilitado Y bueno Cuando dice 1 o 2 El otro día Le decía el relator Estaba escuchando Un colega Decía que no recordaba De Jun dos partidos Bueno No solamente Jun ganó 2 Ni 3 Jun lleva 4 partidos Invicto Y dos partidos Afuera De los 4 Quiere decir que El fútbol de Jun Está habiendo un momento ¿Qué se debe, Fernando? Porque uno mira Y yo lo he analizado Uno mira La formación Y uno dice Pa, no No es con estrellas Rutilantes Sino Le dio con la tecla Tomaso Los jugadores Están compenetrados ¿Qué ves distinto Vos que has formado Diferentes selecciones En tu etapa? Y de repente Digo Como que el jugador Al pasar los minutos Y no No recibir un gol Este Que fue el caso contrario A siempre del evento Pero El mantener el cero Está bien parado atrás Este Siempre te da Una Un plus Más Pensando en que En cualquier momento Lo podés concretar Y podés ganarlo Digo así Como se daba anteriormente Que ya entrábamos Casi que perdiendo Perdón Del vestuario Este Siempre correrlos atrás Nos dejábamos espacio En el fondo Y Y al final Terminábamos perdiendo Por Por más de un gol Ahora en mantener el cero Tener un equipo fuerte En defensa Y Y trabajar parejo De mitad de cancha Hacia atrás Le da Le da a los delanteros Una Una confianza Y una Una libertad Que pueden hacer un gol En cualquier momento Y nosotros tenemos Total confianza en ellos Que están Están en un muy buen nivel Y este Y pienso que mantener el cero Es fundamental ¿No? Y que el técnico Monfort Pone mucho hincapié en eso Y nosotros Este Está bastante mezclado El tema de la experiencia Con Digo Con los jóvenes Hay mucha Hay muchos campeonatos jugados Y Y eso se está volcando ahora Y este Pienso que el momento De De manejar De manejar Los tiempos Un partido De De Hacerle tiempo De acelerarlo Digo Por lo menos cuando se puede Cuando el contrario Te lo permite Este Ha llevado A que A que estos resultados Se hayan logrado Este Yo pienso que es muy meritorio Que Que la gente tendría que Digo No No nos vamos a golpear El pecho ni nada Pero La gente tendría que reconocer Este Estos triunfos Porque Tenemos que saber Que Que somos un equipo Muy chico A nivel de selecciones Tenemos que tener La mentalidad Los pies vienen sobre la tierra Y cuando se gana un partido Se ganan dos Se ganan cuatro Digo Darle el valor Realmente que tiene Y bueno Y disfrutarlo Y Y saber que somos Un cuadro Prácticamente De la B A este nivel Este No 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 vamos a tener Yo que sé Ir con aspiraciones De salir campeón Pero Si bien dar alguna alegría A la gente Ganando algunos partidos Y No defraudando Y estando ahí Vamos a ver si Si podemos lograr Una clasificación Que todavía no está nada dicho Pero Apuntamos a eso Yo creo que algo está cambiando Fernando Porque La actuación de Atlanta En la copa de campeones Fue muy buena Por primera vez Atlanta Estuvo Hizo muy buena campaña Terminó afuera Por un punto Pero siendo más puntos Que muchos Otros equipos La sub 15 De 42 selecciones Que comenzaron Terminó entre las 8 Hoy la sub 18 La vemos también ganadora Se trajeron Dos triunfos importantes Desde el Fray Bento Jun Viene con estos cuatro Triunfos al hilo Que para mí Son muy importantes Y más Los que seguimos La estadística Porque Hay cosas que Podés ganar un partido Pero A veces hay cosas Que no son casualidad Tomás Monfort Hoy Hay que darle a la derecha Puede jugar Que uno le guste O no le guste Pero él se jugó Con el cuadro Y ha repetido la formación Que eso también Al jugador Le da Le da cierta tranquilidad Saber que No Que tiene un respaldo Del técnico Y hacía Un poquito el otro día Hacía 8 años Que Jun Del último triunfo De Jun Ante Fray Bento Le había ganado Justamente un 19 de enero Del año 2005 Con gol de Leonardo Zamberro Y bueno Y repito Por primera vez Ganando en el IEB 8 años justo después Y son cosas que marcan Y bueno Desearle a Fernando Que puedan seguir Con esta Con esta campaña Porque uno ve A la gente del pueblo Y está contento Y si la gente está contenta Las empresas van a apoyar La gente va a ir al fútbol Y en definitiva Los que ganan Ganan todo La liga El público Y la albio roja Que comienza a ser Aquella albio roja Que vos también viviste Los comienzos De los juveniles Y que lleva mucha gente Al estadio La gente está deseando Más allá De lo que pasa el sábado Creo que va a llenar de gente El partido con Frevento En la revancha Sí Más que nada eso Que la gente volvió a creer Antes Hace un par de años El año pasado Nomás Ir a mirar a Jun Me atraía Ahora Varias personas Me han manifestado Las ganas El interés De ir a ver Y bueno En definitiva El que gana Es el fútbol Y los jóvenes La gente que viene de abajo Ven que es posible Y que pueden competir Mano a mano Con las capitales No es fácil Digo De repente De cuatro o cinco campeonatos Tenés una clasificación Nosotros Hace tiempo Que no se clasifica Y bueno Esperemos que Este sea el año Por lo menos De la clasificación Y que vean Que es posible Fernando Se nos fue el tiempo Tenemos Quedaron muchos temas Para atrás Fue un gusto Tenerte en el programa La verdad Que Una alegría Tremenda De poder estar Haber compartido Unos mates Hablando de fútbol Que tanto nos gusta Desearte lo mejor Y bueno Agradeciarte Fernando Y que sigan adelante Y Dios quiere Vamos a estar El sábado Allá Acompañándote Y acompañando A otros muchachos En el partido De visita Muchas gracias Por todo Fernando Bueno la verdad Que el agradecido Soy yo No por la invitación Que me hiciste Sino Por todo lo que Estás haciendo Por el club Que De repente Es medio invisible Pero todos sabemos Que Que te mueves por afuera Que te mueves muy bien Y que sos uno De los puntales Para que Que estos Que hizo posible Que Atlanta Crezca Que la escuelita Esté en lugares De privilegio Y bueno Y gracias a vos Gracias a Milton Gracias a la gente Que se puso La institución Al hombro No me queda No me queda más nada Que como jugador En nombre Del plantel Agradecerle Y que Ojalá Podamos continuar Y en ascenso O mantener Esto que se ha logrado Muchas gracias Fernando Por tus palabras Nos tenemos que ir Porque el amigo Viene el boom Del momento En el programa Del Chevy Y bueno Para decirle antes Nomás un segundito Que el club nacional De fútbol En la Canchun Confirmó La parte La parte técnica Del señor Pablo Orevalo Y en la parte física Victoria Sabio Para la temporada 2013 Y ya estaban manejando De comenzar la temporada En febrero Que el Guise Santo El popular Guise Santo Ganador Empedernido De Cruz a Lorenzo Creo que uno Del técnico Que más Títulos ha logrado Creo no Tengo la La firme convicción No sigue En la institución Y bueno Se están manejando Nombres como De Santiago Alves Ramiro García Y el mismo Tomás Pagano Para la temporada 2013 Y bueno El trébol Sigue Víctor Hugo Hasta el momento Y Ferrocarril Estaban hablando Con dos históricos Como Mario Vignoli Y José Oriol Rodríguez Para la temporada 2013 Amigos nos vamos Fue un gusto Estar acá Los esperamos El jueves próximo Con otro programa De Querido Fútbol Muchas gracias Por estar ahí Saludo a mi madre También que me mandó Un mensaje Que estaba escuchando A toda mi familia Y al gran pueblo De Jun Que vamos a ir Por la victoria Nuevamente el sábado Y seguir marcando historia Nos vemos Hasta luego Golpearon la puerta De la humilde casa La voz del cartero Muy clara se oyó Y el pibe corriendo Con todas sus ansias Al perrito blanco Sin querer piso Mamita, mamita Se acercó gritando La madre extrañada Dejó el piletón Y el pibe le dijo Los colores Los jueves a las 19 horas Querido Fútbol Una manera distinta De sentir el fútbol De la llaman Questa de la escalera La habitación De la Gewストra De la masa De la humilde Castillo Toda la paz De la humilde Los jueves a las 18 horas Questa de la ladrón Questa de la humilde Agenda Gui Questa de la hora